Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy nos vemos aquí en Paraíso, Medellín. Después de tanto tiempo, no había tenido la oportunidad de volverlo a jugar, a veces por ocupaciones, a veces porque juego otros juegos. Pero pues estoy acá y curiosamente The Away Zone Luigi 71 325, pues está aquí. Incluso me está hablando, me dice que la última vez yo te vi publicando un video en Paraíso, Medellín. O sea, la única y última vez. Me dice que soy genial. Muchas gracias The Away Zone Luigi. Bueno, pues antes de comenzar, algunos saluditos cortitos para seguidores del canal. Aquí van. Un gran saludo a Santi2010 que dice jugará la nueva actualización de Bogotá TMBus. Sí, amigo, voy a jugarla. Es la de la actualización de la zona H, si no estoy mal. Claro que la voy a jugar. Claro que sí. Miguel Restrepo me dice el Metro Plus es el bus más chévere. Hablando de Paraíso, Medellín, vamos a ver cuál es el Metro Plus. Gracias, Miguel Restrepo. Moisés Miguel Romero me dice cómo se llama ese juego. Pues el que estoy jugando precisamente es el que está preguntando él y es Paraíso, Medellín. Tomás Andrés Fernando Gómez me dice los que tienen pelo así como ese gringo. Se le llama Pelotocino, refiriéndose pues a los famosos Pelotocino que a veces aparecen en Roblox, ¿no? Diana Marcela Flores Díaz me dice hola, soy Gael y soy de Bogotá. Siempre miro tus videos, aunque este celular es de mi mamá. Te escribo y quisiera hacer un video contigo de Roblox y Casino. Juego Roblox porque no tengo con qué jugar. Espero que lo leas, porfa, léelo y espero que te llegue para que juguemos. Y gracias y son muy divertidos tus videos y el bus que más me gusta a mí es el que siempre manejas el más larguito, el rojo. Bueno, pues Gael, muchas gracias por tus saludos. Yo siempre les he dicho que si me ven conectado, pues jueguen conmigo. Obviamente yo me conecto a veces los fines de semana, entonces siempre es un poquito difícil que coincidamos porque además yo me conecto por lo general en las noches y las semanas anteriores estuve bastante enfermo. Pero si me ves, ahí me hablas. Leandro Díaz dice me gustaría jugar contigo, soy colombiano. Leandro, así como le respondí anteriormente a Gael, igualmente. Si me ves conectado, juega conmigo. No suelo tener un horario específico, pero los fines de semana en la noche es cuando me suelo conectar. Darfond me dice Fidel, me encantó tu video, tus videos de Bogotá, T-Modus, me encanta verlos. Me gustaría tener de solicitud en Roblox. Hoy estuve aceptando varias solicitudes en Roblox. Si su solicitud no fue aceptada por mí es porque Roblox ya no le permite a usted tener más amigos. Así que tengan cuidado con eso. Y Yesenia Flores me dice, hola Fidel, salúdame país y hacerte mi solicitud por Fiso Sergio Raya Policía 5. Pues también he aceptado la solicitud de Sergio Policía 5 y pues espero verlos pronto. Ahora sí viene lo chido. Tawesomleyji me está diciendo que si le aceptó Soli, que quiere ser mi amigo, pero no sé cómo se le aceptó. Ah, por aquí, creo que es aquí, aceptar. Ahí se le acepté. Vamos. Vamos al metro cable. No sé cómo funciona. ¡Ay no, ay Cindy, no! ¡Ay no! Pues entonces vamos, vamos a ver qué, a ver cómo, cómo es la cosa. ¿Por dónde será? ¿Por acá? Vamos. Vamos con TRCD que me dice que lo sigamos. Un metro cable el día de hoy. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué se tiró por ahí? ¿No es mejor entrar por la parte donde uno entra? ¿Por qué se tiraron por acá? No es como... Dios mío. Y ahora me quedé atrapado en el río. ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Ay, yo! No, me... ¡Ay, Dios mío! Me voy a ahogar esta agua. Espero que las aguas de este río sean limpias, amigos míos. Alguien que me diga que son limpias, por favor. Ya estás locos tirándole por el río, ¿eh? ¡Ay no, yo lo juro! ¡Tiran a estos, ven! O si no, me voy a enfermar de nuevo. Y ya estuve dos semanas enfermo. No quiero estar más enfermo, ¿no? Entonces vamos a ir por la tarjeta. Es por aquí, ¿no? La adquiero. Recuerdo que la adquirí así. Me dan la cívica. Y la uso para entrar, ¿no? ¡Ah! Tengo que recargarla, ¿verdad? Ya se me olvidaba. Ok. Vamos a recargarla con 20.000. Ahí que estamos. Nudo saldo, 20.000. Listo. Ahora sí. Bueno, a ver. Que ellos me guíen. Que ellos me guíen y me digan dónde es el Metrocable. Yo no sé. Yo no soy de Medellín. No soy de Medellín. ¡Hombre! A ver. Señor TRST. ¿Por qué se llama TRST? ¿Es desarrollador del juego o algo? Ven acá, a ver. ¡Oh! Pero tengo entendido que solo se puede jugar, solo se puede subir uno, uno en el Metrocable, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Me quedé atrapado! A ver. Oh, sí. Estamos en el Metrocable. Le voy a preguntar. Ok. Pero no era que solo se podía de a una persona. Ah, ¿qué me siente? Ah, sí. Tengo que sentarme. Ah, qué bien. Vamos a verlo desde... ¡Wow! ¡Qué vista tan genial! ¡No, no, no, no! ¡Cuál respete! ¡Ay, no! ¡Se individe a todas esas casas! ¡Ay, esto se movió! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Se te abrime! No, y doña Gloria, es que asustada. Dice que en la vía real el Metrocable se pueden hasta seis personas subir. Le voy a preguntar que hasta dónde nos lleva. ¿Hasta dónde nos lleva el Metrocable? ¿Hasta dónde nos lleva? Sí, quiero ir al final. ¡Wow! Miren esas paradas tan bonitas. Siento que a diferencia de la última vez que jugué el juego, hoy está con mejor rendimiento. Bueno, hay un Metrocable atrás que nos está siguiendo. O sea, debe estar de Waison Luigi allá. Bueno, por acá sí siento que cargan las texturas un poco lento. O puede que solo falten estos espacios del juego. Santo Domingo, creo que es el Pikachu. ¿Qué ablan con el Pikachu? Es que me hablan de lugares de Medellín y yo no sé qué lugares eran. Ese es el final de la línea, ¿no? Aquí nos devolvemos. Ah, ok. Solo hasta el momento tiene tres paradas. Pero en la vía real en Medellín son esas tres paradas. ¿O hay más? Bueno, aquí sé... ¿Por qué se lentea a veces un poquito? Siento que se pone un poquito lento el juego. Pero está genial. Me gusta más verlo de día. Bueno, sí, esto... Me gusta es lo bien construido que está el mapa. Obviamente asumo que por el mismo hecho de todos los detalles que tiene, se demoran en cargar algunas texturas y cosas. Pero en general está bien y lo veo cada vez mejor. La verdad, yo espero en el mundo real visitar algún día Medellín y poder... ¡Ay, pero ¿quién más viene aquí con nosotros? ¡David Johan! Bueno, pues aquí estoy... Sí, efectivamente hay alguien más en todo a mi lado que... ¡Ah, no! Al lado de Teresebel, que es David y la Johan. Que si puedo ir con... Pues claro, claro, de... ¡Claro! Ah, estos muchachos son una genialidad. Me dicen que ven mucho mis videos y eso. La verdad... Si me ven después ya de este video grabado, les digo... Gracias muchachos, de verdad, por ver mis videos. No son los mejores videos, pero me gusta... Me gusta saber que les gusta. Ah, que aquí nos bajamos. Listo. Listo. ¿Y ahora para dónde nos vamos? Bueno, Goblino me dice que vamos a jugar Bogotá o TMBus, pero... O sea, sí voy a jugarlo, pero no en este momento, pues porque estoy grabando el de... Este precisamente... ¡Ah, ya! ¿Quién hay? ¡Ah, ya hay algo! ¿Quién es ese de allá abajo? ¿Un oso? ¿Qué es eso? Hay un bicho raro ahí. ¡Ah, es Goblino! Te sigo, te sigo, TRC. Esto... Ya ahorita le contesto a Goblino, porque si no, ¿cómo voy a seguir a TRC de...? ¡Guau! Escaleras eléctricas y todo. ¡Qué genial! ¡Qué detalles! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Oiga, yo no había subido hasta este punto del metro. ¡Guau! ¡Qué bonito lugar! Ahí está un bibliometro acá. Pero si habrá libros. No veo un libro. Te sigo. Te sigo, te sigo, TRC. Te sigo, te sigo. A ver, ¿esto qué es? ¡Ay! ¿Acá hay otro metrocable? ¿Este es otro? ¿Este es otro? ¡Ay, no me puedo sentar! ¿Se está moviendo? ¡Me va a caer! ¡Doya Gloria, ayuda! ¡Ay, señor bendito mamá! ¿Vos por qué no me dejaste en la casa? ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Cindy, quédate quieta! ¡Cindy, quédate quieta! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Aquí está, me empieza a bajar sin freno! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cindy! ¡Cindy, quédate quieta! ¡Ay, miren este! A ver, yo pensé que el metrocable de Medellín era uno solo, o sea, era uno y ya, que había y eso sí hacía un recorrido largo hasta, bueno, hasta bien arriba, pero resulta que hay que hay dos, o cuántos hay, o sea, cuántos hay, porque no están conectados entre sí, parece que uno lleva hacia un lado de la ciudad, hacia una, no sé, norte, oriente, y el otro lleva al otro lado. Bueno, ¿quiénes más van aquí? Davila... Ah, bueno, Davila Johan. Ah, sí, vamos los mismos de ahorita. Es que Jonas Milandev me está preguntando que si soy el youtuber, le digo que sí, me dice qué bendición, me dice acordar de J.H. ¡Qué bendición! Me dice, yo sé que llegarás a un K de suscriptores. Ah, pero le hice a otro, a Jonas, creo. Por acá Jonas Milandev les dice, hola suscriptores de Fidel, pero les estaba diciendo que las texturas del juego a veces se demoran en cargar porque si ven que aquí está la carretera, pero no... No, ¿qué? Oigan, aquí... ¡Guau! A los 2K, no, a los 2K ya también los pasé, querido TRSD. Por acá me dicen que si los puedo seguir, pero no sé a qué se refieren porque pues ya los tengo de amigos. Ah, pues que me... Ah, claro, pues dime... Claro, que me diga su canal. Jonas dice que como todo se pone en dev, al final pensó que era popular el nombre, pero es que tengo entendido que los que se ponen dev es porque son desarrolladores. Ah, ok, TRC es TRC Juan en YouTube, ahorita lo buscamos. ¿Que cuando suba el video? Pues posiblemente mañana, pero obviamente cuando ustedes estén viendo el video sería hoy, o sea, hoy. Ay, qué genial explorar esto. ¿Se siente genial la experiencia de ir en el Metrocable? Ah, es que Goblin no es Mati. Goblin no es Mati, qué genial. ¿Aquí nos bajamos? ¿O qué? No, todavía no. Aquí no, no, no se baja, ¿o sí? ¿Esta estación se llama así? ¿De octubre? No sabía eso. Dice. Dice TRC de Bet. Uy, qué bendición apareció en el video de Fidel y de Samu. No sé quién es Samu, pero pues si me pueden decir quién es Samu, pues estaré muy agradecido de quien sea Samu. La verdad está muy bonito. Mi pregunta es, aquí se activan los, aquí se activan los, los Metrocables es solo si uno los pide, ¿cierto? Porque en general, en el mundo real, ¿cuántas personas caen en un Metrocable? Seis, me dijo TRSD. Esto, pero todo el día, digamos, están así, funcionando varios a la vez. ¿O se van soltando a medida que la gente los va necesitando? ¿Cómo funciona realmente el Metrocable en Medellín? Es que realmente nunca he ido, ¿no? Pero espero, espero tener la oportunidad de ir y subirme a uno porque siempre me ha gustado la vista. Yo los, una vez que fui a Medellín, tuve la oportunidad de verlos, o sea, de verlos así arriba, mío, y ya. Pero nada más porque yo tenía que ir directamente a tomar un bus y ya, o sea, estuve de paso. Pues bueno, llegamos de nuevo a nuestro, a nuestro destino. Bueno, nos vamos a despedir, amigos míos. Este fue un viaje corto, pero muy bonito, aquí en compañía de TRSD, de David, también un saludo a Goblino, a Jonas, a Cactus, a AZ120, a David Bond, a The Away Zone, The Away Zone Luigi, a todos, de verdad, gracias, gracias, y les agradezco mucho por habernos acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse, y nos vemos en la próxima. Bye, bye, amigos, que estén muy bien. Chau.